Buenos días amigos de Unboxing Low Cost, hoy vamos a presentaros el altavoz de Bluetooth Xiaomi Speaker. Como veis viene en un envoltorio de bastante calidad, en una caja blanca, de un grosor o de una resistencia muy similar a la que vienen los iPhone y sin más vamos a proceder a abrirlo. Bien, pues viene como veis en una fundita de terciopelo, muy curiosa, con un cierre por aquí, y al mismo tiempo nos incluye las instrucciones, que como podéis ver pues vienen en japonés o en chino, tanto por un lado como por el otro. Lo sacamos de la funda, y bueno, pues aquí veis, hemos elegido el color dorado, porque es bastante bonito, la verdad que tiene una robustez bastante importante, es como de aluminio, es metálico y los laterales son de plástico. En su parte inferior lleva dos patillas de caucho para que en su posición normal de funcionamiento no se resbale. Y bien, pues por un lado lleva una entrada auxiliar, aus-in, que es para un jack de 3,5mm, una entrada de micrófono, un USB mini, que es a través de donde podemos proceder a cargarlo, y una entrada para tarjetas de memoria. Y por su otra parte tiene un botón de encendido y de pausa, un botón para subir el volumen y para pasar la canción, y un botón para disminuir el volumen o pasar la canción hacia atrás, así como un indicador de la batería. Bueno, pues sin más vamos a proceder a encenderlo, para ello tenemos que accionar este botón de play que viene por esta parte, una vez que se enciende hace un pequeño ruido y se pone de color blanco en el botón del play y vamos a conectarlo con nuestro dispositivo. Normalmente estos dispositivos se conectan muy fácilmente, no tenemos más que ir a la configuración, Bluetooth, vemos cómo aparece en otros dispositivos en letras en chino, seleccionamos y automáticamente nos aparece como conectado, y veis cómo ha hecho una voz de conectado. Y ahora pues para probarlo podemos acceder a cualquier aplicación musical de nuestro móvil, por ejemplo Spotify, y seleccionamos cualquier hielo de música para ver qué tal nos funciona. Bueno, como veis, la calidad del sonido es bastante buena, podemos manejarlo tanto desde los botones laterales para subir el volumen y bajarlo, como nuestro propio dispositivo, acionando el botón de subir o bajar volumen, y podemos también pasar las canciones desde nuestro propio dispositivo, además desde el propio altavoz. Y no es más, yo creo que es un altavoz de muy alta gama, de mucha calidad, con una calidad de sonido impresionante, con dos altavoces de 3W que suenan de maravilla y con una batería de me parece que son 1500 miliamperios y 3,8W, con lo cual el funcionamiento de nuestro dispositivo va a ser durante una larga duración. El cargador es de 5V y lo que sí que es verdad es que no se incluye en nuestro pedido. Un saludo.